Que me he cansado de estar todo el rato con vídeos de candidatos al empleado del año. Vamos a hacer algo divertido, anda. Venga, que estamos en Navidad, Ángel. Vamos a... ¡Ya lo tengo! Vamos a hacer el amigo invisible. Vamos a ver, tres cosas. Tres cositas, ¿vale? Para que te la apuntes ya. Primero, los regalos de los amigos invisibles se hacen siempre antes de Navidad. Segundo, ya tienes una edad. Eso es, ¿vale? Y tercero y más importante, si lo hacemos tú y yo, esto te va a sorprender mucho. Pero si lo hacemos tú y yo, ya sabremos quién le ha tocado al otro. No tiene ningún sentido. ¿Qué no? ¿Qué? Mira. ¿Qué es secreto? Que te prometo que no te lo digo. Venga, vamos a hacerlo. Pero que no es que me lo digas tú o no me lo digas tú. Pero si es que no... Mira, cállate. Pero vamos a ver, si es que no tiene nada... Mira, aquí voy a poner un nombre. Ya, vas a poner tu nombre en uno y mi nombre en otro. Entonces, nos lo vamos a dar, a mí me vas a salir tú y yo te voy a salir a ti. Es que no, es que ahí acaba el amigo invisible entre dos. No tiene sentido. El amigo invisible, si Pat, que eres tú, porque eres inglesa hoy, por lo que sea. No, porque no me apetece escribir más. Vale, me apetece escribir. Y Ángel soy yo, entonces no tiene ningún sentido esto que estamos haciendo. Entonces ahora... Esto tiene sentido con mucha gente, no con dos. Y lo guardo aquí. ¡Uy, qué nervios, qué nervios! ¡Corre, coge uno! Es que es ridículo. Es que es absurdo esto. Es que no tiene ningún sentido. Vale, muy bien, ya podemos continuar, ¿no? Venga, va. Ángel, Ángel, Ángel. ¿Qué? Me cambias el papel. ¡No! No te cambio el papel. Si me has tocado tú y te cambio el papel, tú te vas a tener que regalar algo a ti. Pues eso es lo que quiero, es que eres un bolso precioso. ¡Corre, cámbiámelo, por favor! ¡Gracias! Eres el mejor amigo invisible del mundo. Así soy yo. Oye, ¿qué te vas a comprar tú? Pues ya veré lo que me compro. Hay unos potecitos muy pequeños de cianuro que me van a venir de coña. Venga, venga, sigo, ahora mejor vuelvo con mi lista de posibles empleados del año, que por muy aburrida que te parezca, por lo menos tiene sentido, ¿vale?